oración al ángel de la guarda primero de junio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendito y amado ángel de la guarda quiero agradecerle a dios por las grandes maravillas y por todos los favores que a través tuyo me envía cada día sé que él está a mi lado regalándome su amor y sus bendiciones ángel guardián ayúdame para que la tristeza y la pena se vayan de mi vida pues con esperanza e ilusión te pido poder reparar mis faltas y hacer el bien a mis hermanos porque confío en dios que es misericordioso y me escucha y reconozco su inmenso poder sobre mí oh dulce ángel de mi guarda sé que me cubres con tus alas me guías por sendas tranquilas y me llenas de luz bendice por favor mi vida mi hogar mi salud y el trabajo que realizo con mis manos sé el defensor y poderoso protector mío tú me ayudas a vencer a mis enemigos y cuidas mis sendas en toda ocasión tú me ayudas a tomar las decisiones correctas ven a mí con tu amor con tu luz luminosa y haz que llegue a mí la paz la armonía el amor y el bienestar que anhela mi alma ruego a dios para que tu presencia se manifieste en cada cosa que realice y así sentirme un poco más cerca de la santísima trinidad tú que conoces en mi corazón y sabes todo por lo que estoy pasando por favor líbrame de las desdichas de los castigos y aflicciones que quieren entristecer mi vida y dame tu asistencia es sin tardanza para que pueda tener tranquilidad calma y felicidad te pido que por tu bondad aparte de mí toda maldad miseria ruina y desdicha que intente llegar a mi ser ángel santo y poderoso aleja para siempre de mi vida todo lo que me hace desfallecer lo que debilita mi alma y todo lo que me perjudica te pido que me ayudes con estas cargas que me atormentan y me angustian y si es posible que llegue a mí la grandeza del altísimo para que mis caminos queden despejados y pueda tener discernimiento en las decisiones que tome deseo que se abran todas las puertas del bienestar y del éxito y se cierra el paso a mis enemigos y a las malas personas que quieren lastimarme santo ángel bendito ahora que tengo tantas dificultades en las que también hay carencias económicas no me dejes ni me abandones pues preciso de tu ayuda para tener lo necesario para vivir dignamente ángel mío por el poder que te otorgó el misericordioso padre celestial que sana salva y libera mira estas necesidades que te presento y ayúdame te lo ruego atiende todas mis súplicas y pídele al padre creador que me dé fortaleza y valentía para que con su gracia pueda superar todas estas adversidades pídele que me conceda la sabiduría para resolver todos mis problemas en especial solicito tu divina intercepción para solucionar esta difícil situación ahora pídele al ángel de la guarda con mucha fe para que interceda ante el señor y te ayuda a solucionar lo que desea resolver hacemos un momento de silencio santo ángel bendito también te ruego que seas mi buen amigo y sabio consejero limpia si es posible mis caminos y ayúdame a despejar los de todo lo negativo de lo que no me deja avanzar en mi vida amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén